Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes, aquí les vamos a presentar toda la información de la semana. La selección mexicana enfrentó a su similar de Corea el pasado fin de semana con un tridente de terror en el ataque, integrado por Raúl Jiménez, Jesús Tecatito Corona y por Chucky Lozano quien juega actualmente en el Napoli de Italia. A pesar de tener estos temibles atacantes en el campo, los asiáticos lograron adelantarse en el primer tiempo, metiendo en problemas al conjunto mexicano que tardó en reaccionar. Sin embargo, ya en la parte complementaria con algunas modificaciones que hizo Gerardo Martino en la cancha, el equipo nacional pudo responder. El empate llegó por conducto del delantero de los Wolves, Raúl Alonso Jiménez, mientras que el segundo gol fue obra de Uriel Antuna, quien ingresó en la segunda parte y la cuenta la cerró para México el defensor de los Tigres Carlos Salcedo. Los coreanos se acercaron, pero no les alcanzó para igualar el marcador y finalizó el partido 3 por 2. México enfrentará a Japón en el segundo duelo amistoso con algunas bajas, así lo confirmó el técnico de la selección nacional Gerardo Martino, quien adelantó que no podrá contar con Héctor Herrera. Eligiremos bajo dos conceptos. Primero, que los que jueguen estén al 100% de sus posibilidades físicas. Y segundo, no correr ningún tipo de riesgo con los futbolistas. Si bien son partidos muy importantes, son partidos amistosos. Nosotros tenemos como prioridad que los futbolistas puedan jugar con nosotros, pero también lleguen en buenas condiciones a sus clubes, donde tienen cosas muy importantes por jugar, tanto los que juegan en el extranjero como los que juegan en el medio local. Entonces, si entendemos que van a correr algún tipo de riesgo, preferimos que estos futbolistas no formen parte del partido. El piloto mexicano, Sergio Checo Pérez, hizo historia una vez más dentro de la Fórmula 1. Y a pesar de que se habla sobre rumores de que no podrá disputar la próxima temporada, sigue demostrando que está en un gran nivel. Así lo hizo en el Gran Premio de Turquía, donde logró la segunda posición, defendiéndose de los embates de los autos de Ferrari, quienes no pudieron alcanzarlo en la última vuelta. El gol mexicano sigue dando buenos resultados. Así lo demostró el tamaulipeco Abraham Anser, quien finalizó en la posición número 13 en el Masters de Augusta, el torneo más importante de este deporte en el PGA Tour. Después de dos rondas magistrales donde Anser se colocó en las primeras posiciones, no pudo cerrar bien en la ronda del domingo y terminó por caerse. El ganador fue el norteamericano Dustin Johnson, quien logró un score de menos 20, rompiendo así el récord de par de campo, que le pertenecía a Tiger Woods en 1997, con 16 golpes debajo del par. Pues sin duda mucho que platicar y todo lo puedes seguir a través del portal de zonafranca.mx. Nos vemos la próxima semana.